Los 27 niños de una fundación de Bucaramanga con enfermedades terminales pasaron uno de los mejores días de sus vidas, gracias a buenos corazones que les donaron títeres, regalos y les llevaron diversión. Un globo en sus manos bastó para hacer felices a decenas de niños con enfermedades terminales en Bucaramanga. La fundación Amor y Esperanza celebró el Día de los Pequeños e hizo el lanzamiento del programa Alcancías Felices. Para que entre persona y persona vayan echando una monedita para poderles hacer realidad el sueño a los niños y llevarlos al mar. Los pequeños olvidaron por un momento sus dolencias y sonrieron, cumpliendo con el objetivo de esta celebración. Estos 80 niños son niños de acá de Bucaramanga, pero también hay niños de provincias que vienen al tratamiento o vienen a consulta. Los sueños azules, como le llaman estos pequeños a la oportunidad de conocer el mar, se cumple gracias a los buenos corazones de personas que los apadrinan. Pendones como estos estarán ubicados en diferentes puntos de Bucaramanga. Los integrantes de la fundación Amor y Esperanza recogerán dineros hasta el mes de octubre, fecha en la que se espera que cerca de 80 niños viajen a conocer el mar. En Bucaramanga, Oscar Gerardo Hernández, Noticias Caracol.